Hoy he recibido estas dos tarjetitas, esta es de 70 pulgadas, una ISEN C de 70 pulgadas y esta otra me llegó desde Osorno me la enviaron. Así que vamos a abrirla, esta sabemos que es de 70 pulgadas, me la enviaron a sí mismo porque la enviaron a través de una persona conocida y esta sí me la enviaron por paquetería. Entonces vamos a abrirla a ver que nos encontramos porque la verdad esto lo enviaron desde la semana pasada y no recuerdo exactamente cuál tarjeta era. Así que ahí le voy a mostrar. Entonces nos envió todo lo que decía la etiqueta de atrás, Hisense, televisor LCD LED y para que lo sepan, la pantalla que traen los televisores estos Hisense son pantallas LCD con tecnología de retroiluminación LED. El modelo 55A6G, la alimentación de 100 hasta 240 volt, esto quiere decir que tiene una fuente conmutada, una fuente de autos regulable que te puede aguantar o puede trabajar desde los 100 hasta los 240 volt en ese parámetro con una frecuencia de 50 si lo usas en 110 volt y, perdón, de 60 GHz si lo usas en 110 volt y 50 GHz si lo usas en 220 volt. Potencia nominal 130 watts y fecha de fabricación enero del 2021. Estos televisores son del año 2021 y 2022. En esos dos años salió este tipo de televisores Android y nosotros vamos a probarlo. Tengo esta pantalla acá que la tengo de pruebas que es para cuando me llegan tarjetas de este tipo. Como vienen con dos flex, pues las tengo para hacer diferentes tipos de pruebas y enviarle incluso a los clientes el video de que ya está lista su tarjeta. Vamos entonces a colocar nuestra tarjetita. Primero, igual quiero colocarle lo que es módulo Wi-Fi. Tengo acá varios botones. Siempre le coloco uno. La iluminación. Corriente. Y vamos a prender. ¿Estamos? Y ahí está dando el logo Hisense. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre o cuál es el error que da. Ya, bueno. Y tratando de ingresar al internet, al Wi-Fi, de conectarlo. Aquí tenemos el mensaje doloroso, ¿no? El espacio de almacenamiento se está agotando. Un almacenamiento insuficiente podría causar problemas inesperados en el sistema. Libera espacio de almacenamiento eliminando las aplicaciones no utilizadas. Te da la opción de desinstalar aplicaciones y cancelar. Ahora, ¿qué sucede con esto? Este mensaje, básicamente, te lo puede dar por tres opciones. La primera, que realmente le hayas instalado muchas aplicaciones y esté la memoria colapsada, llena de aplicaciones. Pero si tienes cuatro, cinco, seis, siete, ocho aplicaciones, a no ser que tengan una capacidad enorme. Pero si tienes menos de ocho, menos de diez aplicaciones, no es el tema. Ahora, si tienes, no sé, cuarenta, cincuenta aplicaciones, si es posible. Que, bueno, el problema sea que esté el almacenamiento agotado. Realmente, porque esté lleno, ya no le quepa más, no tenga más espacio para trabajar y hacer sus funciones el televisor. Porque, básicamente, él sobre la memoria lee y escribe archivos sobre la propia memoria. Entonces, necesita una determinada capacidad para hacer esa gestión. Segunda opción por la cual el espacio de almacenamiento está agotado. Que la información que está dentro de la memoria esté corrupta, esté dañada. Y al estar esta información dañada, el televisor en sí no sabe qué hacer. Porque una de las cosas que debe saber el microprocesador es, mediante la comunicación con la memoria EMMC, es ir y leer las órdenes que tiene que hacer en cada momento. Y la tercera opción es que la memoria esté físicamente dañada. ¿Qué pasa con esto? Que con el tiempo de uso, la misma se daña. Se daña físicamente y al no poder hacer esas operaciones de lectura y escritura el microprocesador sobre la memoria, pues inmediatamente te sale este mensaje que te dice almacenamiento agotado. Y también otro de los defectos muy comunes es este defecto que está presentando, en el cual se está quedando sin video constantemente. El televisor está encendido, pero se va el video una y otra y otra vez. Entonces, retiremos la tarjeta y a repararlo. Lo primero acá sería descargar los capacitores. Hay que tener en cuenta que estos capacitores están aquí en la fuente de poder. Y no solo los de la fuente de poder, sino también los que están en el backlight, manejan un voltaje bastante alto, por lo cual se quedan cargados. Y la verdad, cuando tocas sin querer y sin descargar las conexiones de esos capacitores, pues te llega a dar cierto susto. Así que cuidado con eso y tratar primeramente de descargar los capacitores antes de manipular la tarjeta. Hay que tener un poquito de paciencia acá. Ahí está la memoria. Traída y la que le vamos a colocar es esta que se encuentra aquí en este punto. Pero debemos de limpiar la zona. Vamos a sacar todo el estaño que ha quedado de la memoria anterior. Como lo sacamos, con más estaño. Aquí está todo limpio. Vamos a echarle un poquito de flux. Yo uso este. Y esta es la que le vamos a colocar. Se fijan, está totalmente nueva. Ya debe de estar. Vamos a desunfríe un poquito. Y estaríamos listos. Bueno, ya una vez que cambiamos la memoria, pues le cambiamos la pasta térmica también. En esta ocasión igual la pasta térmica estaba un poquito pasable, aguantaba un poquito. Pero en otras ocasiones que nos han llegado, la pasta térmica está completamente seca. De igual manera siempre le cambiamos la pasta térmica para mejorar un poco la disipación. Vamos a conectarla, primeramente. Lo vamos a prender entonces. Ahí tenemos el indicador. Listo. Y debe estar iniciando. Exactamente. Ahí está. Ahí ya tenemos las aplicaciones que están abriendo. Vamos a... Le doy pausa, conecto la red y vamos a probarla. Ahí no solo conecté la red, sino que le instalé el MyStv. Pero vamos a probar YouTube. A ver si da el problema. Que salía ahorita en YouTube salía el defecto. Todo para indicar que ya está bien. Está listo. Recuerden, yo voy a seguir trabajando en esta. Pero se las voy a estar presentando en un próximo video. Esta es la 55A6G. Que el cliente nos envió. Como ustedes pueden apreciar. La Hisense 55A6G. Hasta el próximo video. Chau.